Hola, ¿cómo están todos? Yo espero que estén todos muy, pero muy, pero muy bien. Yo soy Carmen y las lecturas que yo hago son lecturas definitivamente concernientes a tu ser interno, a los mensajes de tu ser interno. Fíjate tú que si tú estás pasando por este video y este video te está mostrando, o tu ser interno te está mostrando un mensajito que tiene que ver con el amor y el desamor, pero ponle un poquito de atención, porque a lo mejor puede ser que te interese. Seguro que más de uno ha pasado quizás por alguna de estas situaciones. Vamos a ver entonces, y si que te pediría que antes que nada te suscribieras al canal, le dieras un like y compartieras este video, ¿sabes? Vamos a ver qué hay para ti con respecto a el amor o el desamor, y con respecto a tu ser interno, que es lo que te quiere decir, ¡ay, se me cayeron estas cartas! Vamos a ver esta, mira lo que dice acá, voy a colocar estas por aquí, y dice, mira, fuiste lo mejor que pasó por mi vida, cómo lamento perderte, fuiste lo mejor que pasó por su vida, y ahora mira cómo lamenta el haberte perdido, mira esto acá. Analicemos esto, pues, ¿qué significa todo esto? Porque siempre es bueno analizar lo que dice el ser interno, el ser interno no se equivoca. Cuando el ser interno habla y dice, es porque hay muchísimas cosas trasfondo, hay muchísimas cosas quizás muy adentro, y hay que sacarlas, hay que analizarlas. Mira, sí que te digo, hay un dicho que dice, y siempre eso lo he dicho más de una vez, y yo creo que ya está hasta como rayado, el hecho de que dicen, cuando yo era feliz y no lo sabía. Cuando yo estaba en una situación en la que quizás a lo mejor comparando con otros, yo estaba muy feliz. Quizás a lo mejor estoy pasando por una situación que a veces me molesta, pero yo no me pongo a pensar que hay otras situaciones en el exterior que están peores. Entonces, uno muchísimas veces tiene que agradecer a nuestro ser interno, al universo, lo que nos ha dado, y que cada día mejoremos más en eso. Entonces, fíjate tú lo que está pasando acá. Cuando dice, fuiste lo mejor que pasó, fuiste lo mejor que pasó por su vida, y ¿cómo lamenta perderte? Tú le brindaste todo lo que tenías que brindarle, ¿verdad que sí? Porque si no, jamás podría decir que fuiste lo mejor. Olvídate de eso. Si fuiste una persona que realmente no supo comprenderle, no supo darle el amor que tenía que darle, a pesar de los pesares, a pesar de lo que fuere. No vamos a poner que no te daba amor, te daba amor, tú le dabas amor, pero esa persona no te daba. No, a pesar de lo que fuere. Tú siempre mantuviste tu principio, o tus principios y tus valores de lo que es dar amor. ¿Verdad que sí? Independientemente de lo que esa persona esté haciendo, o que te esté dando, pero tú para ti, el amor es algo sagrado, y tú necesitabas dar el amor que tenías que dar. Muchísimas veces uno da hasta el doble. Da amor por ti, y das amor por la otra persona. Eso también pasa en muchísimas ocasiones. La otra persona no se forza, y tú das por los dos, con tal de que la relación se mantenga. A veces se quiere tambalear, pero tú das amor por los dos, y entonces se mantiene, hasta cierto punto, esas bases. Pero, ¿qué pasa? Que resulta que tú le diste mucho. Esa persona, en el fondo, lo reconocía, pero no se esforzaba mucho. Sentía, en el fondo, que se lo merecía de todas, todas. Se lo merecía porque, como le querías, pues yo me dejo querer. Y más nada, me lo merezco porque yo me dejo querer. Pero una vez que esa persona, por lo que haya sido, vuelvo y repito, se fue, luego, cuando ves que en otro lado no le están dando lo mismo que le están dando contigo, o no le están dando lo mismo que le daban en tu relación, o en la relación cuando estaba contigo, y entonces, ahí es donde venimos a decir, fuiste lo mejor que pasó por mi vida, como lamento haberte perdido. Ahí es donde comienzan las lamentaciones. Mucha gente se pregunta, ¿pero por qué si se fue? ¿Por qué va a venir ahora con lamentaciones? Si se fue, se fue. Si se fuera porque no me quería. Si es cierto, puede ser. Puede ser que a lo mejor se fue porque ya no te quería. Eso puede ser un punto. Llegaste hasta un nivel, o esa persona llegó hasta un techo, y ya no pudo hacer más nada. Hablaron y super hablaron, y no se entendieron nunca, gritos y pataleos, una relación quizás tóxica, si se quiere, hay que salir de la relación. Perfecto. Pero hay casos en que la persona se va, y de verdad no sabe cuál es la raíz de esa ida. No sabe realmente cuál es la raíz y qué quedó dentro de ese corazón cuando se fue. Y después, tú, 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 como tú te quedaste, tú sabes cuáles son, cuáles son tus raíces de sentimiento, tú sabes hasta dónde diste. Y con el tiempo, como se fue esa persona, tú vas como dejando de regar esa planta, porque ya no tienes a quién darle ese amor, y vas dejando secar poco a poco esa planta, para luego sacar esa raíz, abonar el terreno, y esperar un nuevo amor. Lo cierto es que esa planta que estaba dedicada para esa persona, tuviste, y ahí es donde vienen los cambios de ciclo obligatorios, tuviste que romper esa planta, o mejor dicho, dejar secar esa planta, sacarle toda de raíz, y abonar tu terreno para un nuevo amor. Pero que te cuento, que mientras tú estás sacando ya esas raíces que están secas, que ya no tienen amor para nada, que ya no tienen ese cuidado tuyo, esa persona se está dando cuenta por el otro lado, que realmente nadie fue como tú. Y ahí es donde empieza a Cristo, como que dice Cristo a padecer. Porque mientras tú te estás ya desencajando de esto, o te estás quizás desembarazando ya de esta situación, para entrar en otra diferente de amor, esta persona está empezando a reaccionar, y quiere levantarse, y quiere venir a donde tú estás, porque se ha dado cuenta de que nadie como tú. Ahí es donde está el rollo, ahí es donde está el problema, que también hay que ver que hasta qué punto, qué tanto se tarda. Porque también vamos a estar claros, tú no tienes por qué esperar a nadie. Tú no debes o no tienes por qué esperar a nadie, a menos que sea esperando ese amor bello y divino que venga del futuro. Del resto, tú no tienes por qué esperar un pasado que se fue. Ese pasado, sin llegar a regresar, es lo contrario, tiene que esperarte a ti, y tiene que ir detrás de ti. No es que tú vas a esperar en la ventana, a ver cuando venga ese pasado. No, señor. Es todo lo contrario. Es tú sigues tu vida, tú vas a tu trote, o te pones tus patines, y vas patinando, y de la manera que vas yendo, vamos viendo, y esa persona se dio cuenta que realmente siempre sí, que si te tiene que buscar, pues se tendrá que poner unos patines también y alcanzarte, pero nunca esperes a nadie. No tienes por qué hacerlo. Tu dignidad y tus valores, así te lo indican. Sigue adelante. Eso sí, buscando el nuevo amor, buscando tu felicidad. Eso sí la tienes que hacer. Eso sí tienes que ir a buscar. No puedes esperar a que la felicidad te llegue por obra y gracia. Tú tienes que luchar por tu felicidad. Ir a buscar. Saber qué es lo que tú quieres. Salir de tu zona de confort. ¿Me comprendes? Pero ya el pasado que quedó atrás, pasado, el pasado quedó atrás. Y si esa persona del pasado quiere venir al presente o al futuro, tiene que correr e ir hacia la línea de tiempo, ¿verdad que sí? No, el presente nunca espera a que regrese el pasado. El presente sigue de largo. ¿Me comprendes? Esto es algo normal, matemático. Esto es de ciencia. Esto es así. Entonces, ahora fuiste lo mejor que pasó por su vida y ahora lamenta cómo perderte. Porque normalmente y generalmente se dan cuenta quizás un poco tarde. Eso no es tan fácil. Eso no es que al día siguiente ya se dio cuenta. A menos que haya agarrado una rabieta de esas que se va por una rabieta o una pataleta o algo así. Pero del resto, cuando la gente se va jurando, por cierto, que no vuelve más, jurando que una vez que pisa la puerta de la calle, más nunca, sin saber que el que escupe para arriba le cae la saliva. Y entonces nunca se imagina que de repente tiene que regresar. Porque se está yendo sin darse cuenta de lo que está haciendo. Sin darse cuenta de lo que su corazón y su alma tiene todavía enraizado. ¿Me comprendes? Entonces, es más fácil. Fíjate tú esto. Es más fácil. Y yo lo he comprobado así con muchísima gente que ha venido a mi consulta. Es más fácil. La persona que se quedó, que quedó engañada o que quedó abandonada, vamos a ponerlo así tan horrible esa palabra, es más fácil para la persona que quedó abandonada si, 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 digo, si trabaja realmente y si se lo propone, es más fácil salir de ese letargo o de ese duelo más rápido que la persona que se fue. Sobre todo, cuando la persona que se fue no sabe cómo se fue, no cerró completamente el ciclo y agarró y se fue. Eso sí es verdad que es duro porque ya te cuento cuando usted no sé dónde o con no sé quién que empiece a darle, hacerle falta ese cafecito que tú le preparabas, que le haga falta, que le arregles el carro porque esa persona era la única que sabía arreglar el carro como lo arreglaba, que lo ponía en forma, que sabía de mecánica y que ahora te encuentras con que esa otra persona no sabe pero de mecánica ni la O por lo redondo o esa otra persona no sabe cocinar pero no sabe pero se le quema hasta el agua. Entonces, ahí es donde tú dices, Dios mío, pero qué fue lo que pasó, por qué yo hice lo que hice, me estoy recordando tanto de esa persona y no sé por qué. se le sale tu nombre en presencia de la otra persona. Ahí eso se hace un desastre y mientras tanto, tú, como tú no sabes lo que está pasando o como tú te has decidido definitivamente si tus valores están bien altos a seguir adelante y a buscar pasar página y aprender de esas lecciones, cuando tú vienes a ver, ya tú estás graduada o graduado de la escuelita de la dignidad y esa persona apenas va por el jardín de infancia, va por el prekínder todavía, no termina de salir de allí. Entonces, ahí fue, eso es la explicación que hay cuando dice, fuiste lo mejor que pasó por su vida y cómo lamenta perderte porque no se dieron cuenta realmente lo que estaban haciendo, no se dieron cuenta. Hubo quizás en la relación muchísimas malcriadeces, quizás a lo mejor le aguantaste mucho, quizás lo mal acostumbraste o la mal acostumbraste. Tú también tienes tu pedacito de culpa en todo esto por haber malcriado a una persona así, por haberla puesto en un altar tan alto sin tener todavía, sin haberselo merecido, solamente por el hecho quizás de que no te abandone o que siempre esté contigo o que para no estar solo o sola. Eso pasa mucho, eso pasa. Eso es la peor, el peor, el peor de los, de los, de los procedimientos que tú puedes tener, que tú termines una relación con alguien y de una vez te busques a alguien para suplantarlo y meterle en tu casa de una abeja no importa quién, sin ni siquiera verlos, leerle como quien dice la cartilla, ni siquiera las nociones elementales te las pudiste sacar. Eso sí es verdad que es muy triste porque entonces en vez de evolucionar lo que haces es que caes más abajo en ese hueco y más y más y más y la vida te la va a cobrar porque entonces te va a dar más de lo mismo hasta que aprendas. No digas nunca pero porque a mí me pasa siempre esto. Te pasas por eso, te pasas sencillamente porque no has aprendido, más nada. todas estas lecciones son para aprender. Entonces, por eso es que dice fuiste lo mejor que pasó por su vida y lamenta y como lamenta perderte. Eso es todo. Más nada, aquí no hay más nada que decir. Nos estamos viendo en un próximo video y por favor si te digo si ya te lo dije te lo vuelvo a repetir suscríbete al canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Un besito. Bye bye. 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 Bye bye.